Bueno chicas, fíjense, para el siguiente proyecto vamos a ocupar marcadores, preferiblemente negro, aquí lo tengo, y luego lo saco, acá tengo una carita de Hello Kitty que esta la saqué de la web, esta ustedes la pueden sacar, yo coloqué Hello Kitty para recortar o para colorear y me salió esta, pero me salió fue así, ya les digo, y yo les recorté el corazón, pero sale de esta manera, se la recortamos, la saqué tipo carta completa en la hoja y me salió así, ustedes también la pueden sacar así, también vamos a ocupar a mí, blanco, este color y este color que tengo, es color rosita, también vamos a ocupar pegamento, este lo compré en los chinos, me salió bien económico, me salió en 3.90, la grandota, la que ya tenía, ya se me estaba acabando, así que compré ese, putes para cortar, también vamos a ocupar estas chuelitas, este lo compré también en los chinos, me salió bien económica, que son para que se soporten los follarcitos, y también vamos a utilizar una pistolita de silicona con silicona, por supuesto, bueno fíjense, vamos a empezar colocando, hay un cartón, olvidé decirles del cartón, un cartón ciego, eso es mucho mejor, de esto donde vienen los televisores y esas cosas, mucho mejor, vamos a colocar el Hero Kitty, la carita del Hero Kitty, la vamos a colocar, vamos a tratar que quede centrada en la caja, verdad, vamos a dejarle unos centímetros, esto tiene 50, por supuesto no lo voy a hacer tan grande, pero yo lo voy a dejar más o menos centrado, algo así, para dejarle unos 12 centímetros de lado y lado, entonces lo voy a colocar aquí, y a partir de ahí yo voy a empezar a remarcar el Hero Kitty, me voy a ayudar con el rotulador, y lo voy a empezar a marcar alrededor, este es para sacar la base del Hero Kitty, la base completa, bueno, fíjense, ahora lo que voy a hacer es remarcar de aquí para acá, calculando los 12 centímetros, porque ahí no tengo, y de aquí para acá voy a remarcar los 12 centímetros, entonces, le voy a dejar realmente 11 centímetros, sí, para que no me quede tan grande, y aquí ya podemos retirar esto, de aquí vamos a marcar igualmente 11 centímetros, nada más, para que no quede tan grande, y de aquí para acá también igualmente voy a marcar 11 centímetros, aquí ya los tengo, exactamente 11 centímetros, vamos a darle una anchura de 6 centímetros y medio 6 centímetros y medio, de lado y lado, exactamente, ahora vamos a marcar ahí ya tenemos la base, verdad, ahora lo que vamos a hacer es recortar, y aquí en esta parte vamos a tratar de aquí vamos a tratar de darle una forma medio redondeada, yo me voy a ayudar con esto, ustedes pueden hacerlo con cualquier cosa que tengan, y le vamos a dar una formita aquí como medio redondeada, a los lados una vez tenemos la base cortada, ahora la vamos a reservar por aquí, y vamos a tomar la carita de la Hello Kitty, y la vamos a recortar alrededor, para sacar las piezas en suami preferiblemente vamos a hacerlo así como lo estoy haciendo yo, al revés, para que si no, no vaya a quedar ninguna marca de marcador al momento de recortarla ya tengo la carita, así mismo voy a marcar las manitas lo marqué derecho, bueno, lo tenemos que marcar al revés, no pasa nada, esta sería esta manito exactamente es la misma medida, entonces lo dejamos para la manito del otro lado entonces este se lo vamos a marcar al revés y ya luego una orejita así mismo vamos a tomar en el foame color este rosado y también le vamos a marcar lo que es es su lacito vamos a sacarlo y ahora lo vamos a marcar igualmente como hicimos con la carita, vamos a marcarlo al revés vamos a marcarlo al revés bueno, fíjense, una vez ya tenemos esto lo que vamos a hacer es recortarlo vamos a recortar alrededor vamos a recortar todas estas piezas y regreso fíjense, una vez ya tenemos las piezas cortadas ahora vamos a tomar la pieza completa y la vamos a colocar de esta manera dejando un poquito de espacio arriba para el momento de pegar entonces vamos a marcar abajo igualmente vamos a utilizar esta escuadra o regla como ustedes les digan, no se como ustedes les dicen y como la conocen, perdón y luego vamos a marcar aquí abajo también dejando un poquito de centímetros de borde para el momento de que vayamos a unir las piezas vamos a dejar un poquito de borde igualmente aquí a los laterales vamos a hacerle igualmente lo mismo vamos a hacer un redondez de los lados y dejamos también un poquito de borde ahora esta pieza también la vamos a recortar esta pieza la vamos a recortar igualmente como cortamos la otra pieza la marque al revés para que así no se vaya a ver ningún tipo de marca cuando lo vamos a unir las piezas bueno fíjense una vez que tengo esta así lo que voy a hacer es igualmente redondear las puntas de esta manera y si queremos podemos hacer lo mismo así para que nos quede igual vamos a unir las dos piezas esta e igualmente la recortamos con esta medida pero ya sobre la otra medida que teníamos anteriormente sino para que queden igual las dos partes redondas iguales bueno fíjense aquí ya tengo la pieza que va donde van a ir enganchadas las tachuelitas entonces ahora lo que voy a hacer es tomar la pieza grande la pieza completa esta ¿verdad? y vamos a colocar así recuerdese que vamos a la parte de atrás vamos a hacer una pieza completa la podemos hacer en blanco una pieza completa de esto ¿verdad? para unirla con esta pieza vamos a cortar en blanco en foamy blanco ahora vamos a recortar una pieza completa de la geloquita y vamos a marcarla igualmente yo la voy a marcar así para que se me haga más fácil y no cortar tanto entonces igualmente vamos a dejar un poquito de espacio ¿verdad? algo así fíjense una vez que tenemos la pieza ¿verdad? vamos a colocar esta que es la pieza base la vamos a colocar aquí así y vamos a colocar esta otra aquí así y vamos a empezar a colocar cola vamos a empezar a colocar cola en la base completa para pegar las dos piezas con ayuda de la brochita vamos a ir colocando la cola entonces y Vaya y Y ya está. Ahora vamos a unir las piezas, vamos a colocar las dos piezas. Vamos a unir las piezas. Ahora lo que vamos a hacer es igualmente colocar goma en esta parte de aquí. Y ya está. Igualmente vamos a colocarla alrededor de la pieza, en la parte de abajo solamente. Y ya está. 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 a colocar igualmente las otras piezas y aquí también las vamos a pegar e igualmente vamos a tomar las manitas y también las vamos a pegar colocamos el silicona alrededor y procedemos a pegarlo e igualmente con la otra manita colocamos la silicona y pegamos con el lacito vamos a hacer lo mismo pero antes vamos a pegar la orejita colocamos igualmente silicona del lado de los lados y pegamos la parte de la orejita igualmente con el lacito y lo ponemos en el lacito bueno, fíjense ahora nos quedarían de pintar las yellow kitty con marcador o rotulador como ustedes le dirán pero antes voy a colocar las tachuelitas estas voy a estarlas doradas para colocarlas así pero a esto hay que colocarle algo por dentro le voy a colocar un poquito de cola porque si no se me van a salir entonces le voy a colocar cola en las puntitas para evitar que se me salgan no le voy a colocar silicona porque no sé si la agarrara la silicona le voy a colocar un poquito de cola en la puntita así y voy a empezar a colocar las tachuelitas una del lado de la otra como dije anteriormente estas tachuelitas las encontré en los chinos y me costó 75 creo que fueron 75 céntimos o algo así vamos a ir calculando que no nos van a quedar de lado sino una del lado de la otra y dejando un poquito de margen para poder colgar nuestros accesorios las tachuelitas las tachuelitas y aguantará la misma y aguantá y aguantá 8 y aguantá 7 7 y aguantá y aguantá y ahora con pintura acrílica amarilla que ya coloque aquí es esta pintura y un pincel voy a hacerle en la naricita y ahora con un pincel voy a hacerle en las secundarias mucho cuidadito vamos a ir remarcando los bordes bueno de orejita a orejita voy a medirlo más o menos que le quede un algo así y aquí voy a cortar esta parte voy a sacarlo con ayuda de las tenacitas vamos a sacar esto y ahora lo que voy a hacer es tomar estas chuelitas no importa el color yo voy a colocar las plateadas perdón y les voy a cortar la punta para que no me sobresalgan del otro lado de esta manera voy a evitar que me salgan hacia el otro lado de esta manera voy a evitar que se me salgan del otro lado las pullitas entonces voy a cortar las puntas y ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta en Hello Kitty y en esta parte de aquí de las orejitas voy a introducir la tachuelita por dentro de la cadena y exactamente donde voy a colocarlo voy a colocar silicona esto para que quede más preciso y no se me vaya a salir y lo voy a colocar hacia adentro fuertemente para que el silicona me ayude a que no se me salga e igualmente este trozo voy a hacer lo mismo voy a pasarlo por aquí por la anillita e igualmente voy a colocar silicona exactamente en la otra orejita aquí esto para que me quede más fuerte y ahora lo voy a introducir hacia adentro y esperamos que seque de esta manera lo vamos a poder colgar y va a quedar muy bonito bueno esto ha sido todo por hoy este al finalizar les voy a colocar fotos porque todavía está un poquito húmedo tengo que esperar que seque un poquito más para poder blindar los collares y al finalizar y al comenzar el tutorial les voy a colocar lo que son las fotos para que ustedes vean cómo se ve de bonito bueno chicas será hasta otra oportunidad y chicos será será hasta otra oportunidad que les traiga otras manualidades si les quiere besito adiós cuídense así y 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